En la vida necesitamos una luz que nos guíe, para que nos ilumine el camino hacia un mañana mejor. No es justo que en el tercer milenio aún haya niños que mueran de hambre. Esos niños necesitan nuestra ayuda. Manos unidas es la fuente de luz que hace que esos niños vean la luz al final del túnel, para que se haga realidad su sueño de un mañana mejor. Mis esculturas están concebidas para transmitir un mensaje. He creado la escultura Dar y Recibir habla de esto, de devolver a la sociedad lo que muchos afortunados como nosotros hemos recibido. Dar y Recibir habla de esto, de devolver a la sociedad lo que muchos afortunados como es lo que creo que en la vida hay que ser coherentes y consecuentes. Recibes lo que das, es nuestro turno para dar.